Palestina y Sibir, Palestina y Sibir, Estado de Israel, Estado terrorista. Otra estrategia en estos procesos de colonización en los terrenos de Palestina. A Israel sabemos que nunca cumple con el derecho internacional porque no se hace ninguna presión para que los cumpla tampoco. Se pone en el papel pero luego no se toman medidas. Por eso nosotros estamos por lo del boicot, BDS, boicot, sanciones y desinversiones. A Israel mientras no cumpla con los derechos humanos pero es que nunca cumple. Esto es un proceso que va más y más, 70 años casi de ocupación y cada día Palestina es más pequeño, cada día. Y la ocupación sigue y sigue y sigue, Israel sigue creciendo. No tiene fronteras, Israel no tiene fronteras hoy en día. Para mí es la injusticia más grande del mundo en estos momentos. O sea, colonialismos ha habido siempre, pero este es el colonialismo actual más potente y más cruel que está habiendo. Y miramos para otro lado. Europa, aunque con palabras pequeñas, pero luego le trata al Netanyahu como un amigo y con tratados preferenciales. Entonces, seguimos vendiendo armas, seguimos, bueno, no sé. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.